Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. En el nombre de Dios, el misericordioso. Solo Él conoce cuándo tendrá lugar la hora final. Ningún fruto sale de su envoltura, ni ninguna hembra concibe ni da a luz si no es con su consentimiento. Y el día de la resurrección, preguntará a los idólatras. ¿Dónde están los ídolos que adoraban y equiparaban conmigo? Y estos le dirán. Te anunciamos que ninguno de nosotros atestigua hoy que existen. Y los ídolos que invocaban con anterioridad, los abandonarán. Y los idólatras sabrán que no tendrán escapatoria alguna. El hombre no se cansa de pedir las cosas buenas de esta vida. Mas si lo alcanza una desgracia, se desespera por completo. Y los ídolos que vengan con anterioridad, los comentarios. Y los ídolos que vengan con ellas. Y los ídolos que vengan con otra persona. Y los ídolos que vengan con una desgracia,. Y si le enviamos nuestra misericordia, después de haber sufrido la adversidad, dice Esto lo he conseguido por mérito propio. Y no creo que la hora tenga lugar. Y si de verdad regresara a mi Señor, se me concedería lo mejor de todo, el paraíso. Y, realmente, informaremos a quienes rechazaban la verdad sobre lo que hicieron, y los haremos sufrir un severo castigo. Y cuando agraciamos al hombre con algún favor, se aleja ingrato, y se aparta con arrogancia de la verdad. Pero si le sucede una desgracia, no deja de suplicarnos ayuda. Dí a tu pueblo, oh Muhammad. Díganme, si realmente el Corán proviniera de Allah, y ustedes no creyeran en él, ¿quién estaría más extraviado que aquel que se opone a la verdad, y está muy lejos de ella? Díganme, si no creyeran en él. Díganme, si no creyeran en él. Le mostraremos las pruebas de nuestro poder y grandeza en los confines del cielo y de la tierra, y en ellos mismos, hasta que se les manifieste que el Corán es la verdad. ¿Acaso no les basta que tu Señor sea testigo de todas las cosas, y que atestigüe que su mensajero dice la verdad? Realmente, los incrédulos dudan. Y no creyeran acerca del encuentro con su Señor, mas su conocimiento y su poder abarcan todas las cosas. Me refugio en Allah, de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¡Suscríbete! ¡Ain sin ca! ¡Ain sin ca! Del mismo modo que Allah, el Poderoso, el Sabio, te revela el Corán, Oh Muhammad, reveló escrituras sagradas a quienes te precedieron. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Él es el Excelso, el más grande, "...Tecadu'l exclamatú yatafatarnà minn fou Notice'n además", La Iglesia de Jesucristo. A punto están los cielos de rasgarse de arriba a abajo, uno tras otro, ante la grandeza y la majestad de Allah. Y los ángeles glorifican a su Señor con alabanzas y piden perdón por los creyentes que están en la tierra. Ciertamente, Allah es el indulgente, el misericordioso. Y quienes toman a otros como protectores fuera de Allah. Que sepan que, Él registra todo lo que hacen y que tú, oh Muhammad, no eres responsable de sus acciones. Y así, nos mandó a la Iglesia de Jesucristo. Y así es como te hemos revelado un Corán claro en lengua árabe, para que adviertas a los habitantes de la Meca y de sus alrededores acerca del día. Que llegará sin duda, en que serán reunidos para comparecer ante su Señor. Un grupo entrará en el paraíso y otro en el fuego abrazador. Y así, nos mandó a la Iglesia de Jesucristo. Y si Allah hubiese querido, habría hecho de los hombres una única comunidad, con una misma religión, el Islam. No obstante, admiten su misericordia a quien quiere. Y los injustos que niegan la verdad, no tendrán quien los proteja o auxilie. Ami'ttakhazu min dunihi awliya, fa'allahu huwa al waliyyu wa huwa yuhyil mautah wa huwa ala kulli shayi'in qadir. ¿O acaso han tomado a otros como protectores fuera de Allah? No obstante, Allah es el único protector. Él resucita a los muertos. Y es todopoderoso. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Y.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Él es quien creó los cielos y la tierra de la nada. Ha creado para ustedes esposas de su misma especie, y para los animales de rebaño, parejas de su misma especie. Así es como los crea y multiplica. No hay nada ni nadie parecido a Él, ni en su naturaleza, ni en sus características, ni en sus acciones. Y Él oye y ve todas las cosas. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Concede provisión abundante a quien quiere, y se la restringe a quien quiere. Él es el omnisciente, y sabe lo que más le conviene a sus siervos. Shara'a lakum min al-deen ma wassabihi nuhan Y los tres, el lunes y los delante. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ En materia de religión, les ha sido legislado lo mismo que le fue ordenado a Noé y que te ha sido revelado a ti, oh Muhadmad lo que fue ordenado a Abraham, a Moisés y a Jesús que cumplan firmemente los preceptos de la religión y que no se dividan en ella a los idólatras de tu pueblo les resulta muy difícil aquello a lo que los invitas la unicidad de Allah y Allah elige para que acepte su religión a quien quiere de entre sus siervos y guía hacia él a quien se arrepiente y lo obedece وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبْ y los seguidores de las otras religiones no se dividieron y separaron hasta después de haber tenido conocimiento de la verdad por su intransigencia y por envidias entre ellos y si no hubiese sido porque tu señor decretó retrasarles el castigo hasta un plazo fijado el día de la resurrección ya habrían sido juzgados y castigados y quienes después heredaron las escrituras las generaciones posteriores de los judíos y de los cristianos tienen serias dudas sobre él el Corán فَلِذَلِكَ فَدْعَ وَاسْتَكِمْ كَمَا أُمِرْتِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَاءَهُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ una vez se ha evidenciado la verdad Allah nos reunirá a todos y a él es nuestro retorno el día de la resurrección وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ Y a quienes discuten con los creyentes sobre la religión de Allah pretendiendo extraviarlos después de que éstos la hayan aceptado de nada les servirá sus argumentos ante Allah incurrirán en su ira y tendrán un severo castigo Allah الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ Allah es quien ha revelado el libro el Corán con la verdad y con preceptos llenos de justicia y puede que la hora esté ya cerca يَسْتَعْجِلُوا بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Quienes no crean en ella quieren su pronta llegada mas quienes creen la temen y saben que es cierta realmente quienes discuten sobre la hora están extraviados y muy lejos de la verdad y Él es el fuerte y poderoso Allah es benévolo con sus siervos y otorga sustento a quien quiere y Él es el fuerte y poderoso quien quiera la recomendación La recompensa de la otra vida la obtendrá multiplicada con creces y quien quiera solamente los bienes de esta vida mundanal los obtendrá y no tendrá su recompensa en la vida eterna. ¿O acaso los idólatras tienen otras divinidades que han establecido para ellos una religión que Allah no ha autorizado? Si no hubiese sido por lo que Allah decretó acerca de retrasarles el castigo hasta el día de la resurrección ya habrían sido juzgados y castigados y los injustos que niegan la verdad tendrán un castigo doloroso. La recompensa de la vida El día de la resurrección, verás a los injustos aterrorizados por lo que cometieron en la vida mundanal, y el castigo se abatirá sobre ellos. Y quienes hayan creído y actuado con rectitud, disfrutarán de los mejores jardines del paraíso. Allí tendrán todo lo que deseen junto a su Señor. Ese es el gran favor. El día de la resurrección. 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 Por los lazos de parentesco que me unen a ustedes. Y quien realice una buena acción, verá su recompensa aumentada. Ciertamente, Allah es indulgente y agradecido. El día de la resurrección. ¿O acaso dicen que el profeta inventa mentiras sobre Allah? Si Allah quisiera, sellaría tu corazón, oh Muhammad, haciendo que olvidaras lo que te ha sido revelado, si fuera verdad lo que dicen. Mas Allah hace que la falsedad desaparezca y reafirma la verdad con sus palabras. Él conoce bien lo que encierran los corazones. Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos. Perdona sus pecados. Perdona sus pecados. Y sabe lo que hacen. Él responde las súplicas de quienes creen y actúan con rectitud. E incrementa sobre ellos su favor. Y quienes rechazan la verdad tendrán un severo castigo. ¡Ahora del cuento! Si Dios lo han abierto,iós los corazones de los corazones. Si Dios lo han abierto, seguro que le engañaron en la tierra. Pero se le engañaron en el cielo. Pero se le engañaron a la verdad. Y si Allah concediese a sus siervos un sustento excesivo, cometerían excesos en la tierra y la corromperían. Mas concede lo que quiere con mesura. Ciertamente, él está informado de la situación de sus siervos y ve lo que hacen. Él es quien hace descender la lluvia cuando sus siervos han perdido toda esperanza y esparce su misericordia. Y él es quien cuida y protege su creación y es digno de toda alabanza. Y entre las pruebas de su poder está la creación de los cielos y de la tierra y la de todas las criaturas que ha diseminado en ellos y tiene el poder de reunirlas a todas cuando quiera el día de la resurrección. Y las desgracias que le sobrevienen se deben a los pecados que ustedes mismos cometen. Y muchos son los que perdonan. Y no podrán escapar de Allah en la tierra. Y no tendrán fuera de Allah quien los proteja o los auxilie. Y entre las pruebas de su poder están las embarcaciones, grandes como montañas, que navegan en el mar. Si Allah quisiera, haría que el viento dejara de soplar y las embarcaciones permanecerían inmóviles sobre su superficie. En verdad, en esto hay motivos de reflexión para quienes son pacientes ante las adversidades y agradecidos. O podría hacerlas naufragar por los pecados que han cometido quienes navegan en ellas. Y mucho es lo que Allah perdona. Y así sabrían quienes discuten las pruebas de nuestro poder y de nuestra unicidad, que no pueden huir del castigo de Allah. Todo lo que se les ha concedido en esta vida no son más que placeres efímeros. Pero lo que Allah tiene reservado en la otra vida es mejor y más duradero para quienes creen y depositan en él su confianza. Y para quienes evitan los pecados más graves y las acciones inmorales, y perdonan aún estando enojados. Y para quienes responden a la llamada de su señor, realizan el salat. Consultan entre ellos los asuntos importantes que les conciernen, y dan en caridad de lo que les hemos concedido. Y para quienes, tras sufrir una injusticia, se defienden sin transgredir los límites que Allah ha establecido. Y para quienes, tras sufrir una injusticia, se defienden sin transgredir los límites. Y para quienes, tras sufrir una injusticia, se defienden sin transgredir los límites. Y el castigo que una mala acción merece, es una acción similar en respuesta. Pero quien perdone al ofensor, y se reconcilia con él, encontrará su recompensa en Allah. Ciertamente, él no ama a los injustos. Y quienes se defienden ante una injusticia, no serán castigados por ello. Y para quienes, tras sufrir una injusticia, se defienden sin transgredir los límites. Quienes sí serán castigados, son quienes opriman a los hombres, y cometan abusos en la tierra sin justificación alguna. Esos recibirán un castigo doloroso. Y el ser paciente ante una ofensa, y perdonar, aún pidiendo pedir que se aplique la ley en contra del agresor, es una virtud que requiere de gran determinación y entereza. Y aquel a quien Allah extravíe por rechazar la verdad, no tendrá ningún protector fuera de él. Y verás decir a los injustos cuando vean el castigo. ¿No hay ninguna posibilidad de regresar a la vida terrenal para actuar esta vez con rectitud? Y verás decirle que vendrá en un cristal. Y dice, Y verás cómo serán expuestos al fuego, sumisos y humillados, mientras miran de reojo. Y los creyentes dirán, los verdaderos perdedores son quienes han causado su propia perdición y la de sus familias el día de la resurrección. Realmente, los injustos sufrirán un suplicio perpetuo. Y no tendrán ningún protector que los auxilie fuera de Allah. Y aquel a quien Allah extravíe por rechazar la verdad, no hallará la manera de guiarse. Respondan a la llamada de su Señor antes de que llegue el día inevitable, el día de la resurrección. Ese día, no tendrán donde resguardarse, ni podrán negar nada de lo que hayan cometido. Fainn a'radu fama a'rsal na'ka'alayhim hafiiza, in' alayka' illa al bala'u. Fainn a'radu fama a'rsal na'u. Fainn a'radu fama a'rsal na'u. Fainn a'radu fama a'rsal na'u. Fainn a'l insana kafur. Y si se alejan de la verdad, debes saber, oh Muhammad, que no te enviamos a ellos en calidad de guardián. A ti, solo te corresponde transmitirles el mensaje. Y si agraciamos al hombre con un favor como misericordia nuestra, se alegrará. Mas, si le sobreviene una desgracia como consecuencia de sus propias acciones, se vuelve ingrato. Y si le sobreviene una desgracia como misericordia nuestra, se vuelve ingrato. Y si le sobreviene una desgracia como misericordia nuestra, se vuelve ingrato. Ahabah pertenece al dominio absoluto de los cielos y de la tierra. Él crea lo que quiere. Concede a quien quiere únicamente hijas, y a quien quiere únicamente hijos varones. Los cielos y de la tierra, seapsan un malentismo, y a quien quiere a quien quiere únicamente. Obviamente, es un hijo que quiere usar un esp White, antara que varones a un hombre nacido. O bien concede a su vez hijas e hijos a quien desea, y hace estéril a quien quiere. Ciertamente, él es el omnisciente, sabe lo que más le conviene al hombre, y poderoso. No, 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 no. No, 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 no Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el libro esclarecedor, el Corán. Que hemos hecho que sea un Corán en clara lengua árabe, para que puedan comprenderlo. Y consta en el registro principal de la Tabla Protegida, que se halla junto a nosotros. Y es honorable, y está lleno de sabiduría. ¿Acaso íbamos a dejar de transmitirles la exhortación, el Corán, por ser un pueblo que se ha excedido en la incredulidad? ¿Y cuántos profetas enviamos a las generaciones que los precedieron? Cada vez que recibían la llegada de un profeta, se burlaban de él. Y destruimos a gentes más fuertes que los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad. E hicimos de aquellos a quienes destruimos, un precedente y una lección para quienes lo sucedieran. Y si les preguntas, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dirán que los creó Allah, el Poderoso, el Omnisciente. ¿Quién ha puesto de la tierra un lecho para ustedes? extendiéndola para que pudieran establecerse en ella y ha dispuesto en ella caminos para que pudieran guiarse en sus viajes y él es quien hace descender la lluvia del cielo en su debida medida y reaviva con ella la tierra árida del mismo modo resucitarán y él es quien ha creado todo en parejas y ha dispuesto para ustedes las embarcaciones y los animales que montan Rhabكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا Para que, una vez subido sobre ellos, recuerden el favor de su Señor y digan, Glorificado sea quien ha dispuesto esto para nosotros. No lo hubiésemos logrado sin Él. Realmente, a Allah retornaremos el día de la resurrección. Y, sin embargo, los idólatras asignan a algunos siervos de Allah, los ángeles, una parte de divinidad, cuando dicen que estos son sus hijas. El hombre es, realmente, un ingrato manifiesto. ¿Acaso ha tomado a Allah de entre su creación hijas para sí, y ha escogido para ustedes hijos varones, cuando Él es el creador de ambos? Y, no obstante, Cuando a uno de ellos se le anuncia el nacimiento de lo que le atribuyen a Allah, las hijas, su rostro se ensombrece y se angustia. ¿Atribuyen a Allah seres que crecen entre adornos y no argumentan con claridad en una discusión? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا Y atribuyen a los ángeles, que son siervos del clemente, el sexo femenino. ¿Acaso fueron testigos de su creación? Registraremos sus testimonios, y serán cuestionados al respecto el día de la resurrección. وَقَالُوا لَهُ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ Y dicen, si el clemente hubiese querido, no los habríamos adorado a los ángeles. No tienen ninguna prueba de lo que dicen, no hacen sino mentir. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ¿Acaso les concedimos algún libro con anterioridad al que se aferran? بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ Por supuesto que no. Y dicen, encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias y hemos sido guiados por sus pasos. Por supuesto que no. Y cada vez que enviábamos un amonestador con anterioridad a ti, oh Muhammad, a una población, sus habitantes más poderosos decían, encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias y seguimos sus pasos imitándolos. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Los mensajeros decían a quienes no creían de entre su gente. ¿No creerán aún cuando les traigo algo que les servirá de mejor guía que lo que seguían sus padres? Respondían. Realmente, no creemos en el mensaje que te ha sido revelado. فَانْتَقَمْنَا مِنْ جُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Entonces, los castigamos en consecuencia. Observa cuál fue el final de quienes negaban la verdad. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Abraham dijo a su padre y a su pueblo, me desvinculo por completo de aquello que adoran. إِلَّا الَّذِي فَاتَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ Solo adoro a quien me creo, pues, él me guiará. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فَاتَنْ فِي عَكِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ E hizo que esas palabras perduraran entre su descendencia para que siempre volvieran a ellas, si llegaban a apartarse de la adoración exclusiva y sincera a Allah. بَلْمَتَّعْتُهَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّ جَاءَهُمُ الْحَقُ وَرَسُولٌ مُّبِينَ Y dejé que esos idólatras, así como sus antepasados, disfrutaran de la vida terrenal hasta que les llegó la verdad, el Corán y un claro mensajero, Muhammad. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ Y cuando les llegó la verdad, dijeron, esto no es sino brujería, y no creeremos en ello. وَقَالُوا لَهُلَانُ الزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُولٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Y dijeron, ¿Por qué no ha descendido este Corán sobre uno de los hombres más notables de las dos ciudades, de la Meca y de Taif? أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ¿Acaso son ellos quienes distribuyen la misericordia de Allah y designan a quien quieren como profeta? Nosotros somos quienes distribuimos entre ellos su sustento en esta vida y hemos agraciado a unos por encima de los demás concediéndoles más bienes y una mejor posición para que unos hombres trabajen al servicio de otros y la recompensa de tu Señor es mejor que todo lo que puedan llegar a acumular en esta vida terrenal وَلَهُ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِي الضَّهِ سُقُفًا مِّنْ فِي الضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ Y si no fuera porque los hombres formarían una sola comunidad de incrédulos concederíamos a quienes no creen en el clemente casas con techos y escaleras de plata por las cuales ascender a ellos وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَهْتَكِئُونَ Y sus hogares tendrían también puertas de plata y divanes de plata sobre los cuales reclinarse وَزُخْرُفَا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Y tendrían adornos de oro pero todo ello no sería más que un disfrute temporal de esta vida y la vida eterna en el paraíso junto a tu señor oh Muhammad será sólo para los piadosos y a quien se aleje del mensaje del clemente le asignamos un demonio como compañero inseparable y los demonios desvían a los hombres del buen camino mientras que éstos creen estar bien guiados حَتَّ إِذَا جَاءَنَا قَالَيَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُحْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ pero cuando ambos comparezcan ante nosotros el hombre que rechazó la verdad le dirá al demonio que fue su compañero ojalá entre tú y yo hubiese la distancia que hay entre el este y el oeste que pésimo compañero y se les dirá de nada le servirá hoy su arrepentimiento pues fueron injustos al rechazar la verdad y compartirán el castigo del fuego ¿Acaso puedes hacer oír al sordo que no quiere oír la verdad oh muhammad o puedes guiar al ciego de corazón y a quien se encuentra en un claro extravío y aunque te hagamos perecer antes de que presencias nuestro castigo sobre quienes rechazan la verdad ten la seguridad de que los castigaremos o puede que te mostremos en esta vida el castigo con el que los amenazamos pues tenemos poder para hacer con ellos lo que queramos aférrate pues a lo que te ha sido revelado oh muhammad realmente estás en el camino recto y el corán es una exhortación que te honra a ti y a tu pueblo y serán cuestionados sobre si actuaron o no según él y pregunta a los mensajeros que enviamos antes de ti si establecimos otras divinidades fuera del clemente para que fuesen adoradas y enviamos a Moisés y enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas al faraón y pruebas al faraón y a sus dignatarios y Moisés les dijo ciertamente yo soy un mensajero del señor de toda la creación más cuando se presentó más cuando se presentó ante ellos con las pruebas claras de su señor se burlaron de ellas y cada prueba que les mostrábamos era mayor era mayor que la anterior y los castigamos por negarlas enviándoles plagas para ver si así se arrepentían de su incredulidad y le decían a Moisés eh tú brujo ruega a tu señor por nosotros para que nos libre del castigo en virtud de lo que pactó contigo y de verdad nos guiaremos al creer en ti más cada vez que los librábamos del castigo rompían su promesa y volvían a negar la verdad la verdad y la verdad y la verdad y la verdad Y el faraón convocó a su pueblo y le dijo, Pueblo mío, ¿acaso no me pertenece a mí el dominio sobre Egipto y estos ríos que corren bajo mis pies? ¿Es que no lo ven? ¿O es que yo no soy mejor que ese despreciable que apenas puede expresarse con claridad? ¿Por qué no se le han concedido brazaletes de oro? ¿Ni se han presentado con él ángeles que dieran testimonio de su veracidad? Y el faraón engañó a su pueblo, pues eran ignorantes, y estos lo obedecieron. Ciertamente, era un pueblo rebelde que se negaban a aceptar la verdad. Y cuando incurrieron en nuestra ira, los castigamos ahogándolos a todos. E hicimos que sirvieran de precedente y de lección para generaciones posteriores. Y cuando los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, ponen como ejemplo al Hijo de María, Jesús, se burlan riéndose de ello. Y dicen... Y dicen... ¿Quiénes son mejores? ¿Quiénes son mejores? ¿Nuestras divinidades? ¿O él? ¿Jesús? Solo lo citan como ejemplo buscando la discusión. Son gente a la que le gusta la confrontación. Él, Jesús, no es sino un siervo nuestro, al que agraciamos haciendo de él un profeta. E hicimos de él, y de su milagroso nacimiento, un ejemplo del poder de Allah para los hijos de Israel. Y si hubiésemos querido, los habríamos destruido y sustituidos por ángeles que se sucederían en la tierra unos tras otros. Y la segunda venida de Jesús, Jesús, es una señal de la proximidad de la llegada de la hora final. No tengan dudas, pues acerca de ella, y sigan mi guía. Ese es el camino recto. Y no dejen que el demonio los extravíe. Él es, en verdad, un declarado enemigo de ustedes. Y no dejen que el demonio los extravíe. Él, Jesús, no dejen que el demonio los extravíe. Y cuando Jesús se presentó ante su pueblo, con claros milagros y pruebas, les dijo. Ciertamente, he venido a ustedes como profeta, para aclararles algunos de los puntos sobre los que discrepaban. Teman, pues, a Allah y obedezcanme. Allah es, en verdad, mi Señor y su Señor. Adórenlo, pues, solo a Él. Ese es el camino recto. Pero los grupos que surgieron a raíz de sus diferentes creencias sobre Jesús, discreparon entre sí. Que se guarden los injustos que rechazan la verdad del castigo de un día doloroso, el día de la resurrección. ¿Acaso esperan a que les llegue la hora de repente, cuando no la esperen? El día de la resurrección, quienes fueron amigos íntimos en la vida terrenal, serán enemigos unos de otros, con la excepción de los piadosos. Se les dirá a estos. Oh, siervos míos, hoy no tendrán nada que temer, ni se verán afligidos. Ustedes que creyeron en mi revelación y se sometieron a mi religión. Entren en el paraíso con sus esposas o esposos creyentes, donde serán felices. Yusuf 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 Circularán Circularán entre ellos bandejas y copas de oro, con todo tipo de comida y bebida que deseen. Y allí obtendrán todo lo que anhelan, y sea un deleite para sus ojos. Y allí vivirán eternamente. Yusuf 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 Se les dirá, Este es el paraíso que han obtenido como recompensa por sus acciones. En él tendrán fruta en abundancia de la que podrán comer. Ciertamente, los pecadores que negaban la verdad, permanecerán eternamente en el castigo del infierno. No se les mitigará el castigo ni por un momento. Y desesperarán de recibir la misericordia de Allah. Y no habremos sido injustos con ellos, sino que ellos habrán sido injustos consigo mismos. Y suplicarán al ángel responsable del infierno diciéndole, Oh Malik, haz que tu señor acabe de una vez con nosotros. Él les dirá, Permanecerán en el castigo para siempre, sin que perezcan. Y Allah les dirá, Ciertamente, les trajimos la verdad a través del profeta. Pero la mayoría de ustedes la despreciaron. ¿O acaso quienes rechazan la verdad han decidido tramar algún plan en contra de Muhammad? Nosotros también estamos planeando castigarlos por ello. ¿O acaso piensan que no oímos sus secretos y sus confidencias? Por supuesto que sí. Y nuestros mensajeros, los ángeles, están junto a ellos registrando todo lo que dicen y hacen. Diles a los idólatras de tu pueblo, Oh Muhammad, Si el Clemente tuviera realmente algún hijo, yo sería el primero en adorarlo. Glorificado sea el Señor de los cielos y de la tierra. El Señor del trono. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. Y alagú hasta yulakú yawmahumul laziyuhu adun. Déjalos, pues, en su falsedad y en su disfrute de la vida, Oh Muhammad, hasta que les llegue el día que les ha sido prometido, el día de la resurrección. Y Él es la única divinidad verdadera que merece ser adorada en los cielos y en la tierra. Y Él es el sabio, el omnisciente. Bendito sea aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Él es el único que conoce cuándo tendrá lugar la hora. Y a Él habrán de retornar para ser juzgados. Y los ídolos a los que los idólatras invocan fuera de Allah, no tienen poder de interceder por nadie. Sólo podrán interceder con el permiso de Allah, quien esté en testimonio de la verdad sobre la unicidad de Allah, con pleno conocimiento. Y si les preguntas, ¿Quién los creó? ¡Oh, Muhammad! Dirán que fue Allah. ¿Cómo pueden, pues, apartarse de su adoración? Y dijo Muhammad quejándose de su gente a Allah. Señor, este pueblo no cree en la verdad. Allah respondió, Apártate de ellos y respóndeles de buena manera, a pesar de sus ofensas. Ya sabrán lo que les espera. Suratul Duhan Me refugio en Allah, de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por el libro esclarecedor, el Corán. Que, verdaderamente, lo hicimos descender en una noche bendita, Lailatul Kader. En verdad, advertimos a los hombres para que teman el castigo. Durante esa noche, se decretan todos los asuntos para ese año que no pueden ser modificados. Siguiendo nuestras órdenes, en verdad, enviamos mensajeros a los hombres como misericordia nuestra. Ciertamente, tu Señor es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. El Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, y de cuanto existen entre ellos. Si tienen certeza de ello, sepan que les revela la verdad. No existe ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada, excepto Él. Él es quien da la vida y la muerte. Él es su Señor y el Señor de sus antepasados. El Señor es el Señor de los cielos y el Señor de los cielos. El Señor es el Señor de los cielos y el Señor de los cielos. Más de los idólatras, dudan sobre la verdad y se burlan de ella mientras que se divierten inmensos en la falsedad. ¡Espera, oh Muhammad! Lo que les sucederá a los idólatras cuando llegue el día en que el cielo muestre con claridad un humo. que cubrirá a los hombres. Se les dirá, este será un castigo doloroso. Dirán, Señor, líbranos del castigo. En verdad, somos creyentes. ¿De qué iba a servirles una amonestación si ya se había presentado ante ellos un mensajero, Muhammad, que les explicaba con claridad el mensaje de Allah? Más le dieron la espalda y dijeron que alguien le había enseñado el Corán o que había perdido la razón. Allah les dijo, Los libraremos de este castigo por un tiempo, pero volverán a rechazar la verdad. El día en que les inflinjamos un gran castigo, el día de la batalla de Bader, les daremos su merecido. Y ciertamente pusimos a prueba con anterioridad al pueblo del faraón y se presentó ante ellos un noble mensajero, Moisés. Les dijo, Entrégame a los siervos de Allah del pueblo de Israel. Realmente, yo soy para ustedes un mensajero digno de confianza. Y no se muestren altivos con Allah. En verdad, he venido a ustedes con pruebas claras. Y me refugio en mi Señor y el de ustedes para que no me la piden o injurien. Y para que, si no creen, se alejen de mí dejándome en paz. Entonces, tras la respuesta negativa del faraón y de su pueblo, Moisés invocó a su señor diciendo, Realmente, son un pueblo de pecadores que rechazan la verdad. Alá le respondió, Sal con mis siervos por la noche, más en verdad que los perseguirán. Y deja el mar quieto y abierto tras atravesarlo con tu pueblo para que el faraón y su ejército los sigan. Realmente, todo el ejército se ahogará. ¿Cuántos jardines y manantiales dejaron atrás el faraón y su pueblo? ¿Cuántos campos cultivados y hermosos hogares? Y cuantos deleites en los que se complacían. Y cuantos deleites en los que se complacían. Así fue. E hicimos que todo eso lo heredara otra gente. Y no lloraron por ellos ni el cielo ni la tierra, ni se les aplazó el castigo. Y salvamos a los hijos de Israel del castigo humillante que sufrían. lo salvamos del faraón. Ciertamente, él fue soberbio y transgresor. Y escogimos a los hijos de Israel entre los demás pueblos de su época con conocimiento con conocimiento de su situación. Y les mostramos magníficos milagros con los que los pusimos claramente a prueba En verdad, esos, los incrédulos de la Meca, dicen a los creyentes. Sólo vivimos y morimos una vez y no resucitaremos. Resuciten a nuestros antepasados si es cierto lo que dicen. ¿Acaso son ellos mejores que el pueblo de Tubba y quienes se los precedieron? Los destruimos a todos. Realmente, fueron pecadores que negaron la verdad. Y no creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos como mero juego. Los creamos con un firme propósito. Más la mayoría de los hombres no lo saben. Ciertamente, el día decisivo, el día de la resurrección, en que los creyentes se separarán de quienes rechazaron la verdad, es la fecha decretada para reunirlos a todos y juzgarlos. Ese día, los familiares no podrán ayudarse unos a otros ni serán auxiliados. salvo aquel de quien Allah se apiade. En verdad, Él es el poderoso, el misericordioso. El árbol infernal de Saccum. Será la comida de los pecadores. Será como el metal fundido que bullirá en sus entrañas. Como si fuera agua hirviendo. Se les dirá a los guardianes del infierno. Tomen a ese que negaba la verdad y arrastrenlo hasta el medio del fuego abrasador. Después, viertan sobre su cabeza agua hirviendo como castigo. Los guardianes del infierno le dirán con ironía. Sufre el castigo. ¿Realmente eres el poderoso y noble que decías ser en la vida mundanal? Y se les dirá a quienes estén en el infierno. Esto es, en verdad, el castigo sobre el que dudaban. Y se les dirá a quienes estén en el infierno. Ciertamente, los piadosos estarán en un lugar seguro. Entre jardines y manantiales. vestirán prendas de seda y brocado y estarán sentados unos frente a otros. Así será. Y les daremos por esposas a Uriés de grandes y hermosos ojos. Pedirán toda la fruta que quieran sin temor de que ésta se acabe. No experimentarán la muerte exceptuando la que padecieron en la vida mundanal y tu Señor los protegerá del castigo del fuego abrazador. Ese es el gran triunfo. un gran triunfo y ciertamente te hemos facilitado el Corán en tu propia lengua para que los hombres reflexionen y crean. Espera a ver lo que les sucederá a esos idólatras. Ellos están esperando tu muerte. Más ya sabrán de quién será la victoria final. Suratul Jafia A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Me refugio en Allah de Satanás El Maldito Bismillah Irrahman Irrahim Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Hamim Hamim Mim Tanzirul Kitab Min Allah El Misericordioso El Misericordioso El Misericordioso Este libro El Corán es una revelación de Allah el poderoso el sabio En verdad, en los cielos y en la tierra, hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. Y en su propia creación y en las criaturas que Él ha diseminado por la tierra, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Y en su propia creación y en la tierra, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Y en la alternancia de la noche y el día. En la lluvia que hace descender del cielo con la que reaviva la tierra tras su muerte. Y en los cambios de dirección de los vientos, hay prueba de su poder para quienes razonan. Y en los cambios de dirección de los vientos, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Y en los cambios de dirección de los vientos, hay pruebas para quienes creen con firmeza. Estas aleyas de tu Señor que te recitamos, oh Muhammad, contienen la verdad y son una prueba de su poder y unicidad. Si no creen en ellas, ¿en qué palabras y pruebas creerán? Entonces, tras las suyas, quienes niegan la verdad, Hay de todo mentiroso pecador. Hab sûtido de leer con infección. Entonces, lo donde no Panzerabe, contiene la verdad, Ahí tiene que ser necesario, otra palabra lo que pretender sin. Una vez recuerdos que no te le dira a la verdad, Y le dira a las palabras de los ins θαes. Ese que oye las leyes de Allah que se le recitan Y aún así persiste en la incredulidad Altivo Como si no las oyera Anúnciale Oh Muhammad Que tendrá un castigo doloroso Y cuando llegan a su conocimiento Algunas de nuestras leyes Se burla de ellas Quienes así actúen Tendrán un castigo humillante Diana C Hurro En unaeganada Tendrán Díval Adens Y Díval En E El infierno estará acechándolos. De nada les servirá todo lo que obtuvieron en la vida mundanal, ni los aliados y protectores que tomaron fuera de Allah, y recibirán un tremendo castigo. Y los que confiaran en los ayas de los Rabbis, son un desastre de la paz. Esto, el Corán, es una guía. Y quienes no crean en las leyes de su Señor, sufrirán el castigo de un suplicio doloroso. Allah, el que abrió la paz para ustedes, para que se pongan en el pueblo con su amor, y para que se acercan de su culpa, y para que se acercan de su culpa. Allah es quien ha sometido el mar a ustedes para que las embarcaciones naveguen por él por orden suya y puedan buscar su favor y para que puedan serle agradecidos y también ha sometido a ustedes todo cuanto hay en los cielos y en la tierra ciertamente en ello hay pruebas del poder de Allah para quienes reflexionan diles a los creyentes oh Muhammad que perdonen las ofensas de quienes no esperan la recompensa de Allah ni temen lo que pueda sucederles el día en que Allah retribuirá a los hombres según hayan obrado quien actúe con rectitud lo hará en su propio beneficio y quien obre mal lo hará en prejuicio propio después todos retornarán a su señor para ser juzgados para ser juzgados y ciertamente concedimos a los hijos de Israel las escrituras la Torah y la comprensión de estas y de sus preceptos para juzgar a los hombres hicimos de ellos profetas los proveímos de cosas buenas y los favorecimos con nuestras concesiones por encima de todos los pueblos de su tiempo y las escrituras de las escrituras y les denunciar para que la leyenda se lesionara y les denunciar Y les concedimos claras leyes que clarificaban todos sus asuntos y no discreparon hasta después de haber tenido conocimiento sobre la verdad por envidia y enemistad entre ellos. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección Y los juzgará el día de la resurrección Ellos no te serán de ninguna ayuda frente al castigo de Allah Y los injustos que niegan la verdad son aliados unos de otros mientras que Allah es el aliado y el protector de los piadosos. Este Corán es una luz que ayuda a los hombres a discernir entre el bien y el mal Una guía y misericordia para quienes tienen certeza de la verdad Amén. 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 ¿O acaso piensan los incrédulos pecadores que recibirán el mismo tratamiento en esta vida y en la otra, que quienes creen y actúan con rectitud, qué mal juzgan? Y Allah creó los cielos y la tierra con un firme propósito. Y para recompensar a todos según sus acciones. Y nadie será tratado con injusticia. ¿O acaso piensan los cielos y la tierra con un espíritu? Y nadie será tratado con un espíritu? ¿No has reparado en quien hace de sus pasiones su Dios, oh Muhammad? Allah lo ha dejado en su extravío con conocimiento de que no seguiría la verdad. Le ha sellado los oídos y el corazón para que no pueda ni escucharla ni entenderla. Y le ha velado los ojos para que no pueda verla. ¿Quién podrá guiarlo, entonces, fuera de Allah? ¿Es que no van a reflexionar? Y le ha venido a la vida. 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 Y quienes niegan la resurrección dicen No existe más que esta vida Vivimos y morimos solo una vez Y solo el tiempo acaba con nosotros Hablan sin conocimiento y solo hacen conjeturas Y si les denuncian a ellos Un mensaje de los que les denuncian No era la razón de que los que les denuncian No era la razón de que los que les denuncian Y si se les recitan nuestras claras alellas Dicen como único argumento Devuélvenos con vida a nuestros antepasados Si son veraces cuando dicen que resucitaremos Qulillahu yuhyiikum Thumma yumitukum Thumma yajmaukum Y la yaumil qiyamati la rayba fihi Y la yaumil qiyamati la rayba fihi Diles Allah es quien da la vida y la muerte Luego los reunirá el día de la resurrección Que llegará sin duda Mas la mayoría de los hombres no lo saben Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra Y cuando tenga lugar la hora de la resurrección Quienes seguían la falsedad serán los perdedores Y la amenA being Y si condenal côté Y si lasиц en las palabras Quienes seguían Que engsegan Que justify Que engsegan La madre Y si allí Y entonces, verás a todas las naciones según sus respectivas religiones, arrodilladas, asustadas a la espera de su devenir, y las gentes de cada nación serán convocadas para recibir el registro de sus acciones, y se les dirá, hoy recibirán la retribución de sus acciones. Este registro nuestro habla sobre ustedes con toda verdad. Ciertamente, hemos registrado todo lo que hicieron. 시청ers a los brakingos de la Cámara. En cuanto a quienes hayan creído y actuado con rectitud Su Señor los acogerá en su misericordia Ese será el verdadero triunfo Y a quienes hayan rechazado la verdad Allah les preguntará ¿Acaso no les recitaron mis aleyas? ¿Se llenaron de soberbia y fueron unos pecadores incrédulos? Y cuando se les dijo que la promesa de Allah era cierta Y que la hora tendría lugar sin duda alguna Dijeron No sabemos qué es eso de la hora No son más que conjeturas Y no tenemos certeza de que sea verdad Y aparecerán ante ellos las malas acciones que realizaron Y el castigo del que se burlaban Acabará acercándolos Y el castigo del que se burlaban Y se les dirá Hoy los olvidaremos abandonándolos en el infierno De la misma forma que olvidaron su comparecencia en este día Habitarán en el fuego Y no tendrán quien los auxilie Zalikum biannakum uttakhantum áyatillahi huzuan Y no tendrán quien los auxilie Y el castigo del que se les dio Y el castigo de los auxilie Y no tendrán quien los auxilie ello se deberá a que se burlaron de las leyes de Allah y se dejaron seducir por la vida mundanal y desde este día no saldrán del fuego ni se aceptarán sus excusas ni su arrepentimiento a Allah pertenece toda alabanza Señor de los cielos y de la tierra Señor de toda la creación Suya es la majestad en los cielos y en la tierra y Él es el poderoso el sabio